Vamos a ver otra variación para el ejercicio de extensiones de cuádriceps sentado en máquina. Ahora lo que voy a hacer es a enfatizar la fase excéntrica. Sabemos que se van a dar otro tipo de adaptaciones dependiendo de si enfatizamos más la fase concéntrica o si enfatizamos más la fase excéntrica. Con la fase excéntrica tendremos más adaptaciones de hipertrofia en longitud, adaptaciones más mediadas por la titina, más por la tensión mecánica pasiva, va a haber más daño muscular y va a tener algunas ventajas y otros inconvenientes. Como absolutamente todo, siempre hay ventajas, siempre hay inconvenientes. Aquí el inconveniente es que hay más daño muscular, pero si estamos estancados o tenemos suficiente tiempo entre sesiones con lo cual nos vamos a recuperar, enfatizar la excéntrica en algún ejercicio puede ser una buena idea. Aquí, por ejemplo, lo hago en las extensiones de cuádriceps y lo que hago es, con las dos piernas, hago la fase concéntrica y la excéntrica únicamente con una pierna. Me gusta hacer siempre la excéntrica con la misma pierna en lugar de ir variándolas para fatigar antes lo que sería esa pierna y no tener que estar demasiado tiempo en una misma serie. Fatigo todo lo que puedo aquí y luego la siguiente pierna. Como hemos visto que probablemente la última parte del recorrido, cuando más estirado está el cuádriceps, sea la parte que más hipertrofia genera con la fase excéntrica, es la que más intento enfatizar. La restricción del flujo sanguíneo, en teoría, en lo que sería la fase excéntrica, no sería tan relevante, pero obviamente no las voy a quitar, las vengo usando todo el entreno, no las voy a quitar ahora. Aquí lo que conseguimos es otro tipo de adaptaciones. Nos interesa variar los estímulos para conseguir más hipertrofia por todas las vías posibles, pero tampoco nos interesa que haya demasiada variedad en los estímulos, porque si hacemos demasiada variedad en lo que serían los estímulos, no vamos a conseguir adaptaciones positivas en esos determinados estímulos. Son tantos y tan variados que el organismo no llega a adaptarse. Es mejor que tengamos solamente 2, 3, 4 variaciones, dependiendo de la frecuencia que nosotros hagamos, del tiempo, del volumen que podamos aplicar en nuestras sesiones de entrenamiento. Pero si hay 10 cosas, hacer las 10 cosas no va a ser lo más eficiente. Es mejor centrarse por mesos o por temporadas en una determinada técnica y aplicarla de forma constante. Ahora bien, si quieres aplicar algún día este tipo de técnicas porque sabes que vas a tener tiempo de recuperar, pues también se puede hacer, o incluso alguna serie siempre en tus sesiones. Lo que quiero decir es que siempre tienes que hacer los mismos estímulos y aplicar demasiadas variaciones de ejercicio, demasiadas variaciones de estímulos, no sería lo más eficiente de cara a obtener adaptaciones, porque siempre estaríamos reparando ese daño, esos nuevos estímulos, en lugar de tener las adaptaciones para hacerlas más fuertes en esos estímulos y conseguir hipertrofia mediada por esa vía. Si quieres profundizar en temas como entrenamiento de hipertrofia y fuerza, nutrición y suplementación, tienes a tu disposición la membresía del Club Tony Yorette. Con el Club y mi ayuda serás capaz de llevar tu entrenamiento y nutrición sin tener que gastar cientos de euros en preparadores. Sabrás qué debes hacer en cada momento y el porqué de cada cosa que hagas. Entra ahora y comienza a progresar de verdad.